¡Hola amigos! Primero les voy a hablar de dos libros que aún no he leído, pero pronto amigos, pronto. En primer lugar tenemos La ciudad de los umbrales, que es la primera novela de Mario Mendoza. Y la siguiente es Buda Blues. Este sí, ya lo empecé, pero todavía no lo he terminado. ¡Oh por Dios! Algo maravilloso de Mario Mendoza es que la mayoría de sus libros están aquí en Bogotá. Yo puedo ir perfectamente a los lugares que él está relatando en sus libros. Y también algo que me fascina de él es que no tiene un género específico. Puede ser novela negra, o sea, como las novelas policía, casi ajá. Y también libros de fantasía, libros de cosas paranormales, e incluso tiene literatura juvenil. O sea, ya tiene lectores como de 11 añitos. El primer libro que yo leí de Mario Mendoza, que fue el que tas, 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 es este de Satanás. Muchos tal vez recordarán la película dirigida por Andy Weiss, que de hecho es uno de mis directores de cine colombiano favorito. Y voy a finir el mundo, padre. Resulta, pasa y acontece que Mario Mendoza era compañero de universidad del señor Campo Elías. Campo Elías es el asesino de más de 20 personas en el restaurante El Pozeto en Bogotá. Cuando yo leí este libro me enganchó, yo no podía dejar de leer libros de Mario Mendoza. Y por esa razón un exnovio me regaló Scorpio City. ¡Ah! Me encanta, pero mal. En este libro el bien no triunfa sobre el mal. Esta no es una novela tradicional, es un poquito novela negra, con un poquito también de fantasía. Hay un inspector, hay crímenes, hasta incluso recorrer las cloacas de la ciudad. Después de ese libro yo tenía la necesidad de seguir y seguir leyendo más de Mario Mendoza, porque me cautivó con cada una de sus palabras. Él tiene un ritmo increíble, punto coma, punto coma, tas, 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 tas. Si mal no estoy en el año 2014, cuando fui a la feira del libro, compré muchos libros de él. Y uno de esos fue este, Lady Masacre. Dios mío, creo que está en la lista de mis libros favoritos de la vida. Hablo sobre un periodista que se llama Frank Molina. Él deja la vocación del periodismo y se va a hacer un detective privado. Y le llega un caso, en el cual tiene que averiguar la muerte de una persona muy importante. ¿Quién lo mató y por qué? Y con este libro Mario Mendoza se adentra en algo que se llama el realismo degradado. Esta es una historia desgarradora y escalofriante. Para esa misma feria del libro compré la saga del elegido de Agartha. Con esta saga él se mete a la literatura juvenil. Es una literatura muy fácil de digerir. Es divertido, es dinámico, súper bonito. Luego llega a mis manos paranormal Colombia. Mario cambia completamente la forma de escritura que tenía. Ahí es cuando les dice a las personas, oigan, yo también puedo indagar en otros géneros. Porque según yo, esto es una crónica. Hay 10 testimonios en los cuales hablan de vida en otro planeta, viajes en el tiempo, hablar con muertos e incluso vidas pasadas. Para la misma temporada compré dos libros, Cobro de sangre y Escalera al cielo. Este es un libro de cuentos. Hay bastantes relatos que un día cualquiera puedes leer uno y ya está. No es necesario como leerlo de inicio a fin. Y por otra parte tenemos Cobro de sangre, que también es un poco novela negra y ajá. En el video pasado también se los había mencionado. Aquí les voy a dejar un poquito más. Al protagonista, Samuel Sotomayor, le mataron a sus papás. Y a raíz de eso, él con los años empieza a adquirir mucha venganza y mucho rencor. Y hace algo al respecto con los asesinos de sus papás. Y por último, el libro más reciente que he leído de Mario Mendoza es La melancolía de los feos. Amigos, este libro es tan, pero tan lindo. Más allá de decirte que el protagonista no es lindo según los estándares de belleza de nuestra sociedad, pues te quiere mostrar algo más de la lealtad, de los valores de la amistad, de dónde venimos y qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Es mucho más profundo y que probablemente cuando terminas de leerlo te cambia un poco la vida y la perspectiva de las personas. Sin lugar a dudas, Mario Mendoza por siempre y para siempre va a ser uno de mis escritores colombianos favoritos. Aparte porque he tenido la oportunidad de conocerlo y en cada feria del libro siempre intentó ir a sus conferencias y a sus firmas de libros. Y cada vez que él va a estrenar un nuevo libro, pues explica cómo lo hizo y por qué, cuánto tiempo le llevó a hacerlo. Así que amigos, ojalá les haya gustado este video y que ojalá quieran leer alguno de estos libros. Como Mario Mendoza dice, leer es resistir, resistir a nuestro mundo. Si te das la oportunidad de leer un libro, tu vida va a cambiar. Y con esto terminamos. Gracias por verlo hasta el final. No olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Sobre todo en Facebook donde hago transmisiones a diario y pongo videos que no has visto aquí en YouTube. Y chao, chayito, chao, muah. Tengan lindos días, eh. Yo a este señor le doy gracias por hacerme amar los libros cada vez más.